Las ganas que tenía de venir y grabar este video. Hay un nombre fuerte avecinándose para ser el técnico de San Lorenzo y te voy a contar todo en qué está a esta hora esa situación. Además, cambio fuerte de cara a lo que se pensaba como manager. Sí, los boludos de Twitter, los boludos de YouTube lo conseguimos con lo que veríamos hablando y va a haber un cambio. No va a ser el que se pensaba el manager de San Lorenzo. Va a terminar pasando otra cosa que te voy a contar en este video. Además, polémica de cara al partido contra Racing y mucho más acá en San Lorencismo. ¿Qué tal, cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar del ciclón. No saben las ganas que tenía de estar acá. Recién llego de trabajar, me agarran en camisa y quería grabar el video para contarles lo que va pasando en San Lorenzo. Les agradezco a todos los que participaron en el video ayer. Les agradezco también porque les vengo pidiendo que hay pocos likes. Si tienen un segundo, denle like al video que me ayudan un montón. Ayer, por primera vez en la historia del canal, superamos los mil likes en un video. Así que, nada, si lo podemos volver a lograr, yo feliz de la vida. Porque nada, significa que el contenido les está gustando y lo que vengo haciendo también, el trabajo, les está copando. Así que, y también gracias por suscribirse. Dentro de poco se vienen más sorteos. Te voy a contar un sorteo en un rato que se viene y otras cositas más también propias del canal. Antes, le quiero agradecer a 1xbet, que es una casa de apuestas, que es la más confiable, con cuotas altas, pagos garantizados. Tenés bonos hasta 130 dólares con tu primer depósito usando mi código promocional que es San Lorencismo. Abajo en la descripción te metes y conseguís ese bono en una de las mejores casas de apuestas que está bancando al canal. Así que, aprovechenlo que los veo muchos usarlos. Así que, les dejo el código promocional por ahí abajo. Regístrense que es una boludez. Es un segundito y ya la están usando. Así que, nos metemos de lleno con el video. Polémica de cara al partido contra Racing. Claro, estaba leyendo incluso las peñas. Porque están esperando poder viajar un partido. El hincha quiere despedir, aunque sea el estadio, el equipo, que no lo va a ver durante un mes. Más allá de que los resultados no se dieron. Más allá de que muchos de los jugadores, de los cuales están hoy en San Lorenzo, ya están pensando en armarse las valijas e irse. Algunos para Colombia, otros para su casa. Pero, el hincha quiere estar. Porque acá pasan los jugadores, pasan también los técnicos. ¿Y cuántos pasan? Pasan los dirigentes, pero acá los que quedan somos los verdaderos hinchas. Entonces, habría que poner horarios prudenciales, ¿no? Y San Lorenzo va a jugar contra Racing el viernes. Y no pasa nada raro el viernes a las 19 horas. Se estaba negociando entre las 18.30 y las 19. Y el partido va a ser a las 19 horas. Con el arbitraje de Espinosa. Así que, para tener en cuenta también que Racing no va a contar ni con Chancalay, ni tampoco con Alcaraz. Y va a estar jugando hoy por Copa Sudamericana. Así que lo vas a agarrar ya clasificado y un poco cansado al equipo que viene ganando bastante de Gago. Pero que San Lorenzo, nada. Necesita los tres puntos. Necesitamos por todo. Ya sabemos por lo que nos cuesta ganar los clásicos. Lo que nos cuesta también ganar un partido local. Cortar la racha y que, nada, por fin San Lorenzo pueda sumar de a tres en su casa. Que es algo, habría que hacer una estadística. Debe estar ya, ¿no? Hace cuánto a San Lorenzo no le costaba tanto ganar de local. Uno de los equipos de San Lorenzo que en la historia siempre fue a hacerse muy fuerte. Porque la cancha de San Lorenzo es distinta a todas las demás. La hinchada siempre jugaba su papel. De hecho, lo juega. Pero hoy por hoy parece que todo lo que viene pasando también influye en el ánimo del hincha. Que siempre apoya. Porque hay algunos que están diciendo, boludeces, que no, bueno, porque la hinchada no últimamente a los jugadores les influye. Pero, muchachos, esto empezó, para los que van a la cancha y lo digo de vuelta porque lo sigo leyendo, después del partido contra Racing de Córdoba. Ahí, obviamente, que la gente se iba a manifestar. Después se bancó siempre, se alentó siempre. Fueron dos partidos. No podés quedar afuera contra un equipo, con todo el respeto del mundo, tres divisiones menores que vos. No podés, es inadmisible y, obviamente, que el clima iba a ser hostil. Pero, aún así, siento que es más hostil con los dirigentes que con los jugadores. Porque el hincha lo tiene muy claro. Pero, bueno, hoy es momento de que San Lorenzo sume de a tres. Y, obviamente, el torneo que viene, sumar la mayor cantidad de puntos posibles, se viene dentro de poquito. Y ya nos metemos en lo que va a ser la pretemporada. Va a tener una semanita libre el plantel de San Lorenzo. Muchos, como les dije hace un ratito, ya no volverán. La pretemporada comenzaría ya por el 15 o por el 16 de mayo. Esto va a estar a confirmar. Y vamos a ver quién va a ser el técnico de San Lorenzo. Y ahí es donde yo les puse el título. Lo que viene pasando con Lamens. Un poco el manotazo de ahogado que, para mí, es un manotazo de ahogado. Como todos los que vienen dando esta dirigencia de hace tiempo. ¿Por qué? Porque Borosito nunca fue del agrado de Lamens. Recordemos que el Pipo Borosito se había juntado con Mauro Zeto en aquel momento que terminó eligiendo a Paolo Montero. Recordemos que el Pipo Borosito fue a hablar con Olimpia de Paraguay cuando dirigía allá. Porque parecía que venía cuando estaba por llegar Diego Dabove. Recordemos también que Borosito fue nombrado para dirigir cuando llegó Soso. Cuando estaba Monarris y fue a hablar con lo de Tigre. Que ya tenía las valijas hechas y ya tenía hasta un equipo pensado para dirigir a San Lorenzo. Bueno, parece ser que es el momento del Pipo Borosito. Y acá los de gimnasia me van a matar porque me van a decir Che, loco, pero está dirigiendo acá al Pipo Borosito. Bueno, le voy a contar esta situación. Si gimnasia le llega a ganar este fin de semana a Newells, lo va a pasar en la tabla. Y va a tener muchas, pero muchas chances de clasificar dependiendo de otros resultados. Así que, a estar atentos con ese partido. Yo creo que las ganas de Borosito están. De hecho, no lo creo yo, las ganas de Borosito están. En este momento se entiende adentro de la dirigencia que es uno de los candidatos importantes para dirigir. Entonces, estaría dada la situación para que llegue a San Lorenzo, por fin, después de tanto tiempo, golosito. Y quedará por ver esta situación. Porque si gimnasia llega a pasar en la tabla, no se va a ir de gimnasia. No nos va a dejar tirados, obviamente. Entonces, San Lorenzo necesita un técnico ya. Así que, eso es lo que vamos a estar hablando seguramente en las próximas semanas. Dependiendo de los resultados, dependiendo de lo que se vaya dando. Ya se empieza a ajustar un poco esa lista que dábamos ayer por la mañana de los técnicos de San Lorenzo. El que queda ahí un poquito más lejos es Pelegrino. Que en lo personal no me gusta. No me gusta la forma de juego Pelegrino. Siento que limita mucho a los jugadores. Que quizás es un técnico que va a buscar sacar el puntito y hasta ahí no más. Y que por ahí ni siquiera te lo logra. Y que jugadores que por ahí pueden rendir mucho más con Pelegrino. Por ajustarse a una táctica determinada. Quedan ahí medio en la nada. El sorteo que se viene, que me olvidé de contarles. Es dos tarjetas de memoria de 128 GB de capacidad. Es de primera calidad y es cara. El segundo puesto se va a llevar una de 32 GB. La voy a sortear el 21 de marzo. ¿Dónde? Voy a dejar por acá arriba. El link directo para que apretes es en Instagram. Vas a arroba salorencismo. Seguís a arroba salorencismo. Seguís a arroba digital gp importaciones. Que es una empresa cuerva cuerva del ciclón. Que nos regaló esto para sortear. Y la verdad que me encanta poder darles algo. Y la verdad que está muy pero muy buena. Además que son rapidísimas. Aportan también al celular muchísimo. Así que no se pierdan de participar en esos sorteos. Siguiendo las dos cuentas y cumpliendo lo que dice ahí. Que es una boludez como lo van a ver. Así que tema Borosito. Quedará por ver cómo se va resolviendo esta situación. Quiero que me dejes en los comentarios. Estuve haciendo encuestas entre ustedes. Y muchos me decían que estaban de acuerdo con la contratación de Borosito. Puse a cuatro. Puse Falsioni, Pellegrino, el Cacique Medina y el Pipo Borosito. El Pipo Borosito me salió con 70% en el vivo. Y con 70% entre 1500 votos en la pestaña Comunidad de mi canal. Así que creo que tiene bastante recepción por parte de ustedes. Pero bueno. Espero leerlo en los comentarios. A ver qué es lo que opinan. Voy a dar también una opinión más general. Quizá Lorenzo no cambia lo de arriba. No va a cambiarlo de abajo. No sea cosa que se use a alguien tan querido como Borosito. Digo tan querido. Porque la última vez que vino... Algo de objetivo, ¿no? La última vez que vino el nuevo gasómetro. Se fue aplaudido por todo el estadio. Y él se fue hasta emocionado. Incluso ganándonos. Entonces creo que lo pueden llegar a usar de escudo al Pipo Borosito. Ahora te voy a estar contando algunos temas dirigenciales. Porque no me olvido. No me olvido de eso. Así que ojo con eso también. Que no termine usando a otro entrenador. En este caso a un ídolo San Lorenzo. Para justamente tapar sus propias cagadas. Digo, de parte de la dirigencia. Ahora, ¿qué veo de bueno con Borosito? Y esto lo dije apenas se fue Troglio. Espero nunca tener que tragarme las palabras. Uno habla con el diario del viernes y corre ese riesgo. Pero nunca voy a dejar de decir lo que pienso. Veo bien que va a poder trabajar con el Pipi Romaglioni. Que está haciendo un buen laburo en la reserva. Se me va a enojar más de uno. Sé que como manager, como secretario técnico. Por ahí no cumplió sus funciones. Pero si tengo que opinar hoy por lo que veo en la reserva. Como técnico veo un buen laburo. Donde hay jugadores que llegaron a la reserva de vuelta. Y se están adaptando. Y veo una forma de juego. Entonces, se llega viendo el Pipi Romaglioni. Va a tener noción de lo que pasa en las juveniles. Sabe lo que pasa en la interna del club. Él sabe quién es Moretti. Él sabe quién es Lamens. Él sabe quién es la posición. Quién es el oficialismo. No se va a encontrar con ninguna sorpresa. Sabe que el club no está pasando por su mejor momento. Y una debilidad que tengo con el Pipi Grosito. Más allá de que futbolísticamente fue alguien que Me representó muchísimo. Fue uno de los mejores. Junto con el Pipi y con Silas. De los mejores que vi en la cancha del ciclón. Hablando de los mejores. Feliz cumpleaños para el Pocho a la vez. Y otro de los mejores jugadores que hemos visto con nuestra camiseta. Aunque quizás menos tiempo que los otros. Aunque estuvo bastante el Pocho. Así que feliz cumple para él. Entonces, no se va a sorprender con nada. El Pipi Grosito no se va a llevar ninguna sorpresa. Y eso va a ser importante. Y también va a poder trabajar en este caso. Sin Mauro Ceto. Porque ya no está. Mauro Ceto fue, como les conté antes, quien se reunió. Y bueno, no lo tuvo en cuenta. Lo tuvo un rato largo en esa charla. Pero no hubo caso. Un día les voy a hacer un video de las veces que el Pipo Grosito pidió volver a San Lorenzo. Hasta que se juntó con Lamens. Porque pensó que Lamens tenía un problema personal con él. Y Lamens se lo desmintió. Esto lo contó el Pipo Grosito. Así que siento que por ese lado es un buen momento. La contra que veo es la contra que le veo a todos los técnicos. Tenés un armado arriba que es una picadora de carne. Se te lleva a todos. Lamens y compañía se te llevan a todos. Porque a tal técnico le hacen la vida imposible. Como si fueran de huracán. No, muchachos. No te traen refuerzos. Te boludean un poquito. Te ponen en rarios complicados. Entonces, la picadora de carne sigue estando. Y esa es la contra que voy a decir. Ya sea Pelegrino, Borosito, Falcioni, Klopp, Guardiola o quien sea el técnico del ciclón. Bueno, hablando de la dirigencia y de los cambios que se vienen dando que les contaba al principio. En principio iba a ser Usillos el manager. Como los boludas de Twitter y de YouTube que no tienen voz y son un submundo que vive aparte. Reclamos, bueno, los que no tienen voz terminan haciendo que te caiga lo de Usillos. Que les contaba una historia impresentable, la verdad. Hasta incluso pensar en el nombre de Usillos y hasta sospechoso le diría. No puedo decirles más porque si no tengo que ir a hacer una denuncia mañana. Pero la verdad que no me cerraba por ningún lado. Una denuncia sin pruebas, obviamente. Se pensó, en este caso, en armar un consejo de fútbol integrado por Rixi y por Fernando Verón. Fernando Verón que en realidad vino a coordinar las juveniles. Pero de fútbol sabe bastante por el laburo que viene haciendo. Más allá de lo que yo ya dije de la dirigencia. A Rixi tienen que darle más voz. Tienen que escucharlo más. Porque voz ya tiene, pero tienen que escucharlo más. Porque cuando habla, sabe y mucho. Y Verón también. A mí me da tranquilidad que un tipo como Verón esté laburando en el club. Más allá de su trabajo como técnico ahora. Me parece que es un tipo laburador y que es importante tenerlo. Así que eso sería el consejo de fútbol. Habría algún integrante más a incorporar en el próximo tiempo. Y esa sería la alternativa a un manager de saco y corbata. Como hubiera sido Usillos o como lo era Zeto. Y es la salida también a lo tradicional y armar un consejo de fútbol. Creo que tanto Rixi como Verón están preparados como dije. Veremos quién además se termina sumando. Ahora, ¿qué pasa por parte de la dirigencia y en qué piensan? Bueno, hay un plan también de algunos, como se los conté, de llamar a elecciones. En diciembre serían por una cosa estatutaria. Y porque ya les dije que ganaron tiempo. Y otros que piensan en no llamar a elecciones. Dentro de los que piensan en no llamar a elecciones, ¿cuál es la idea, la estrategia, el plan maestro o el nombre que le quieran poner? Bueno, la idea es la siguiente. Es llegar justamente a octubre. Porque el torneo siguiente va a empezar el 5 de junio y va a terminar el 23 de octubre. Y ya tener de cara el mundial. Y que no se hable mucho más de lo que se sigue. Yo digo una cosa, ¿no? Pero si llega a ser, y ojalá que no sea así, porque este torneo nos estamos jugando muchísimo. Ya no jugábamos antes, nos jugamos ahora con un tema de puntos y de cómo venimos. Y que estamos mirando la tabla de abajo. Entonces, si llega a ser como antes, no creo que pase mitad del torneo por cómo pasó el torneo pasado, ¿no? Y cómo viene pasando ahora, que incluso hay una marcha convocada a venir a la plata el 12 de mayo por la aprobación del balance y el presupuesto. Entonces, están jugando con fuego, ¿eh? Están jugando con fuego con el tema de las elecciones. Ya tendrían que haber estado convocadas hace tiempo. Pero hace muchísimo. Y se está reacomodando esta comisión directiva. Donde habría modificaciones en el armado dirigencial. En el que quedó Arrezaigor, increíblemente Arrezaigor como presidente después de todas las cagadas que se mandó. Hoy Arrezaigor estuvo en la reunión del comité ejecutivo. Donde el Chiquitapia tiene todo el poder de la AFA. Así que, otra herramienta de fuego que veremos cómo termina influyendo a San Lorenzo de acá. En el futuro. El Mundial parece ser el flota-flota de esta dirigencia. Quieren llegar al Mundial y que se hable menos a San Lorenzo en octubre. Veremos los refuerzos que terminan llegando a San Lorenzo. Que va a ser un tema para hablar y mucho. Tienen que llegar jugadores. Les conté en el día de ayer que San Lorenzo va a apuntar al mercado de los jugadores que estén libres. O de los que pueda hacer un esfuerzo hasta ahí nomás para poder traerlos. Pero principalmente libres. Y bueno, a partir de ahí armarse. Porque se te van a ir muchos jugadores que ya no quieren saber más nada con San Lorenzo. Una cosita que me olvidé. Y esto lo tengo por parte de la gente de Defensa y Justicia. Va a llegar una inhibición, si no es que ya llegó, por un pedido de Defensa y Justicia por Ubita Fernández. ¿Te dijo de San Lorenzo que habían descontado porque le dieron un jugador? Bueno, yo digo lo que a mí me llegó. Van a inhibir a San Lorenzo desde AFA, porque hace el pedido de Defensa y Justicia a la AFA. Y la AFA inhibe por 750 mil dólares. ¿Qué pasa? Si vos estás inhibido, no vas a poder contratar. Hasta tanto no pagues esa deuda. Tema también por ver. Y recuerden que San Lorenzo tiene el tema con Di Santo, con los Romero, con el Torito Rodríguez, con Monetti. Próximamente no se asombren con Rojas, que te pueda también llegar a intimar por parte de agremiados. Lo mismo con jugadores que se terminan yendo y que tienen deuda, porque también vos hablás con cercanos a los jugadores. Porque se fueron de Jode y todo lo demás. Dicen, bueno, acá en San Lorenzo no pagan. Hermano, tenés que concentrar igual. Sos un jugador de fútbol. Pero bueno, atentos a la situación de los jugadores que se terminan yendo. Caso Peruxi, caso Gordillo. Y ojo con próximas intimaciones. Después, no os digan que no se lo dije y lo escucharon acá. Si te gustó el video dale like, suscríbete aquí completamente gratis y nos vemos en un próximo video.